Dice Abelardo Pérez, gracias Álvaro. Otra cosa, uso café comercial con un tostado intenso. Conseguí uno de supuesta especialidad, pero el sabor lo siento extraño, con un tostado medio, pero el café siento que me revuelve. Esto es normal, Abelardo. Cuando recién empiezas a tomar café de especialidad y estás acostumbrado a los cafés que tienen tostados muy oscuros, vas a sentir un cambio radical, un cambio muy fuerte. Esto es porque los cafés que son de especialidad y que tienen tostado medio tienden a tener una acidez pronunciada, tienen muy buen dulzor y el amargor sí lo tienen presente, pero muy bajo. Entonces, va a ser un cambio muy fuerte para ti si estás acostumbrado a los tostados oscuros, pero te aseguro que si los sigues tomando, va a llegar un momento en que ya no vas a poder regresar a los tostados oscuros porque te vas a enamorar de esa acidez, de esa acidez brillante que sientes que sabe, que sabe rica, que sabe, pues sí, no sé, como que te activa las papilas gustativas y también ese dulzor que es muy presente y que no necesitas ni siquiera ponerle azúcar para podértelo tomar. Si, por ejemplo, estás acostumbrado a los tostados oscuros y le pones demasiado azúcar y leche para podértelo tomar, cuando tú tomas un café especial, no necesitas ponerle leche ni azúcar porque ya sabe muy dulce, ya sabe, sabe, tiene sabores muy especiales que la leche y el azúcar los tapan, los cubran. Entonces, entiendo la situación, ahorita que estás en un cambio, es un cambio como muy drástico, pero vas a ver que próximamente vas a empezarlo a valorar más. Te recomiendo que sigas tomando, igual que compres otros cafés de otros tipos. Si estás en México, te recomiendo el Oveja León o el Catando Ando, que compres algunas otras dos bolsitas y que los empieces a probar diferentes. Inclusive hagas el método de contraste. Hagas el café oscuro que tomas normalmente y el café de todo este medio y tomas uno y luego tomas el otro y vas a ver que cuando tomas el de todo este medio probablemente ya no puedes tomar el de todo este oscuro sin agregarle leche ni nada, así solito. Y también tiene que ver mucho la preparación. Lo que yo les comento a mis alumnos y a mis clientes, el café no es un producto terminado. El café es un producto que, como quien dice, está a la mitad del proceso o tres cuartos del proceso. Para poderlo, para que el café luzca, tienes que prepararlo bien, tienes que saber los fundamentos, tienes que saber cómo el café interactúa con el agua caliente, cómo interactúa con los medios de filtrado, cómo interactúa con el tiempo, cómo interactúa con la molienda. Y son los fundamentos de la extracción para que tú puedas tener un café diferente, para que ese mismo café que tú compras puedas darle un sabor distinto. Por ejemplo, dejándolo más tiempo, haciendo la molienda más gruesa, haciendo la molienda más fina. Eso, por ejemplo, eso yo lo tengo en mi curso de afición, se llama afición al café. Le quería poner métodos artesanales y al final le puse afición al café. Pero, no sé, le puse afición al café porque llegó un momento en que el café a mí, el café especialista me cambió la vida. Y sobre todo, poder encontrar sabores distintos y no tener que ponerle azúcar ni leche. Y sobre todo, me cambió la vida. Fue el tiempo que yo tuve el cáncer de tiroides y que tuve que, pues, agarrarme de lo que pude para seguir motivado y contento, ¿no? Y mi esposa, mi familia fue un pilar importante. Y también el café de especialidad fue otro pilar importante en mi vida. Yo por eso decidí ponerle afición al café. Yo por eso decidí ponerle afición al café.